de la asamblea de Santander se han presentado importantes debates que vale la pena compartir con la opinión pública, con los ciudadanos, por qué se han realizado estos debates, a dónde se quiere llegar y realmente cómo va el control político que se debe ejercer desde la asamblea de Santander. Pues bien, me acompaña en esta noche Luis Fernando Peña, es el presidente de la asamblea de Santander a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches, saludarlo mi querido amigo Sabino a su importante audiencia. El control político que es la labor esencial en este caso de la asamblea de Santander, ¿cómo se autoevalúan ustedes en este trabajo que han venido realizando? ¿Sí han cumplido con esta labor? Bueno, la asamblea del departamento va ya en su segundo periodo, culminando su segundo periodo, en el primer periodo constitucionalmente siempre se debe hacer ese control político a la gestión de los diferentes secretarios, a los diferentes directores de institutos descentralizados. Yo creo que ha sido un balance importante, se le ha dicho a los santandereanos cuáles son las falencias y se le ha dado las recomendaciones respetuosas a los secretarios, al gobierno departamental, cómo debemos continuar para que realmente cumplamos el plan de desarrollo. Y se han invitado a personas del ente departamental para que también nos informen cuál ha sido esa gestión tan importante para que los santandereanos sepan cómo va el trabajo y cómo va el trabajo de mejorar la calidad de vida de cada uno de los santandereanos. He escuchado estos tres últimos debates que me han llamado la atención, por ejemplo, la situación del Parque Nacional Chicamocha, lo que tiene que ver con el tema del turismo, la situación de Isagen, Hidrosogamoso, con las vías sustitutivas, algunas advertencias también a la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, en fin, empecemos pues por parte. Secretaría de Desarrollo Social, han advertido ustedes de un plan para favorecer a las familias que ya se debería haber ejecutado o ir en proceso de ejecución, pero ustedes hicieron algunos cuestionamientos. ¿En qué consiste esos cuestionamientos que le hacen ustedes a la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Santander? Bueno, yo pienso que la Secretaría de Desarrollo es quizás una de las secretarías más importantes, porque el trabajo social es fundamental y esencial antes de cemento, antes de muchas obras de infraestructura, lo más importante es el ser humano, el santandereano. La Secretaría de Desarrollo tuvo su control político, lo que tiene que ver especialmente en las políticas públicas de familia. 6 mil 100 millones de pesos se determinaron para realizar este importante trabajo, porque la familia es la base de la sociedad y de la familia sale todo. Yo creo que si trabajamos con la familia nos evitamos muchos problemas en inseguridad, en orden público, pero en el debate realmente se hizo un llamado al secretario, al doctor John Ramírez, para que analizara muy bien, porque la inversión no es igual a los beneficios que se están viendo. ¿La inversión es de cuánto, me precisa el dato? 6 mil 100 millones de pesos. 6 mil millones de pesos. Y ustedes advierten desde la Asamblea que no se han ejecutado correctamente, lo entiendo de esa manera. Sí, en la Asamblea, las honorables diputadas y diputados que intervinieron en el debate llaman la atención, inclusive personalmente, llamaba la atención de no se ve realmente ese resultado que deberíamos ver en dos años y medio con respecto a las familias, a trabajar cada una de las zonas más delicadas. O sea, especialmente, yo lo dije en la plenaria, que no hay que ir tanto a los colegios ni a las escuelas, hay que ir, es a los barrios donde están esas familias, desafortunadamente en Santander y en Colombia, que está predominando tanto que son las madres cabezas de familia. Una madre que sale a las 5 de la mañana y regresa a las 11 de la noche. ¿Qué podrá saber? ¿Qué están haciendo sus hijos? ¿Qué podrá saber si están yendo al colegio, a la escuela y están cumpliendo con sus funciones? Es muy difícil. Yo creo que hay que trabajar en este aspecto. ¿Qué correctivos quedaron allá entonces desde la Asamblea para que en Secretaría de Desarrollo tomara nota? Porque si usted advierte 6 mil millones de pesos, entonces uno entendería qué es que se están despilparrando o qué es lo que está sucediendo o qué quieren ustedes que se inviertan. Bueno, nosotros le pedimos un informe, el debate no ha terminado, se le pidió un informe especial y claro y objetivo al programa integral de la Universidad Pontificia Bolivariana y a Cajazán, que es el operario, es quien hace la ejecución. Entonces, el debate pues no dio, fueron tres, cuatro horas, pero no realmente no tuvimos ese informe de gestión que esperábamos. Es que en la Secretaría de Desarrollo hay importantes programas que tienen que ver con la calidad de vida de los santandereanos. También nos hace falta hacer el control político de las políticas públicas de género de la mujer, que también hay un buen número de plata, si no me equivoco son nueve mil millones de pesos, que también nos hace falta hacer el control político. Bueno, esto entonces quedamos pendientes de cómo continúa este debate sobre los recursos desde la Secretaría de Desarrollo, cómo se están invirtiendo. Pues esto en aras del tiempo también. Vías sustitutivas, Bucaramanga-San Vicente, Bucaramanga-Barranca-Bermeja, teniendo en cuenta el proyecto de Hidro Sogamoso que se está ejecutando. Ustedes tuvieron también allí un debate. ¿Quedaron satisfechos con las respuestas que les dieron o recibieron de parte de ISAGEN? Bueno, el doctor Luis Fernando Rico es una persona con mucha capacidad, conoce el tema, pero a nosotros nos preocupa algo y que estamos prendiendo las alarmas porque es que a nosotros nos hicieron muchas promesas con ISAGEN. A los habitantes de esa zona se les dieron muchas promesas y tenemos conocimiento que ISAGEN va a ser vendida en el mes de agosto. Dios quiera que el gobierno nacional no tome esta decisión y dejen que Santander y los santandereanos gocen de esa importante obra. Pero si eso fuera así, si se le vendiera a un extranjero, a una multinacional, ¿quién va a responder por los acuerdos que se hizo con ISAGEN? ¿Quién va a responder por todas esas familias de esos seis o siete municipios que tienen influencia del río y que tienen una esperanza en ISAGEN? ¿Qué va a pasar con la vía sustitutiva Bucaramanga-Barranca Bermeja que tiene tantos problemas? Casualmente, este 29 de agosto, perdón, de julio, vamos a ir la asamblea en pleno en compañía de la sociedad santandereana de ingenieros y la sociedad santandereana de geotenia, que son los que tienen conocimiento. En el caso del debate del Parque Nacional Chicamocha, ¿qué era lo que argumentaban ustedes toda vez que queda la comunidad con preocupación? ¿Qué es lo que está sucediendo entonces con los recursos del Parque Nacional Chicamocha? ¿Qué es lo que sucede? Sí, la semana pasada, también el día miércoles, citamos al doctor Carlos Fernando Sánchez, gerente general o director de la corporación Panachi, y le pedíamos un informe porque el departamento y la nación tienen invertido unos dineros en ese importante proyecto. Ese proyecto le ha dado un renombre departamental, nacional, internacional a Santander, ha traído muchos turistas, le ha traído muy buenos dividendos al departamento, pero es una obra que produce dinero. El turismo es un negocio, el turismo es para que se vean los beneficios. Y se le preguntaba al señor gerente que nos informara cuáles han sido esas ganancias y en qué se han invertido. Y las respuestas que da, pues digamos, de Panachi es que se reinvierten en otras obras, en otros proyectos. ¿Esa era la respuesta que ustedes esperaban o esperaban algo más? No, la respuesta que esperábamos los diputados era que nos dijeran qué beneficio le ha dado a los santanderenos de poner un dinero, un buen dinero y lo mismo la nación, qué beneficio o en qué obras en beneficio de todos los santanderenos se han hecho. Pues por supuesto que allá se va a dar el mantenimiento, pero es que ahí se cobran unas entradas, ahí se cobran unos arriendos. ¿Desde la asamblea de Santander se considera que Santander en su conjunto no se ha beneficiado realmente, Panachi? Sí, realmente es la inquietud de todos los santanderenos, del común de la gente, de averiguar en ocho años aproximadamente, en el 2006 inició Panachi, el dinero que se ha beneficiado, el dinero de ganancias en que se ha invertido, qué beneficio le ha traído a los santanderenos de colocar un dinero para que funcione Panachi, para que funcione ahora Acualago, para que funcione ahoritica aquí el Cerro del Santísimo, cuáles van a ser los beneficios para los santanderenos. ¿Y qué plantea la asamblea o usted como presidente de la asamblea en particular, cómo se deberían entonces manejar esos recursos? Pues lo más claro es que cuando hay dineros de una u otra parte, los que están colocando esos dineros sepan en qué se han invertido, cuáles han sido las ganancias o si ha habido pérdidas, ¿por qué han habido pérdidas? Pues el común de la gente y uno ve en las redes sociales que todo el mundo dice que qué beneficioso sería para Panachi, para Santander, para Colombia, que esos informes se rindieran públicamente para saber qué está sucediendo o qué está pasando, sin hablar qué es, que hay un detrimento, se está perdiendo, sino que es importante, es sano saber qué es lo que está pasando con los dineros o en qué se está invirtiendo. Pasemos al tema de carácter político, ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República, que no va más la reelección presidencial y que además de ello propone la ampliación de los periodos para alcaldes y gobernadores. Esto pues obviamente implicaría ampliación de periodos también de diputados y concejales. ¿Cómo vieron ustedes esta propuesta? Bueno, yo creo que es una propuesta que ya se ha venido hablando en los círculos políticos de la posición de las diferentes reformas a la política colombiana para los periodos de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, senadores, representantes. Pues es que yo digo y siempre he sostenido que la reelección es importante cuando la sabemos manejar, cuando somos maduros, cuando es que una reelección de una persona, de un gobernador, de un alcalde, de un presidente es un reconocimiento que le hace la gente por haber hecho bien las cosas. Y también es la reelección cuando la persona no ha hecho bien las cosas, pues no se le vota. Yo creo que eso es importante. Vamos a esperar cómo viene la reforma y pues yo creo que los que definen son los colombianos. Bueno, en el caso de la Asamblea de Santander, en estos momentos existen 12 diputados, pero el padre Jorge, Jorge García, que estaba allí, ¿qué explicación le dio a ustedes? ¿Por qué se fue? Bueno, a mí me tomó por sorpresa la renuncia de Monseñor, como yo le digo, porque él tiene ese grado allá en su iglesia. Pero yo creo que eso es lo importante de la política. Él tuvo sus razones y era el que debe decir qué sucedió. Pues lamentable para la Asamblea porque una persona con mucha capacidad en el conocimiento de lo que es especialmente el servicio a la gente, a la comunidad. Fue difícil la ida de él, pero llegó un diputado también con muchas capacidades, que es el doctor Julio Villate de nuestro partido Opción Ciudadana. En las redes sociales también se comenta que el padre Jorge García se sentía presionado al interior de Opción Ciudadana, que lo acosaban. Incluso dicen que usted propiamente lo acosaba, le pedía informes indebidos, porque no tenía por qué responderle a ustedes. ¿Ustedes tenían alguna diferencia? Sabino, le cuento que usted es el primero que me lo dice. No sé, yo creo que eso es delicado. Jamás con Monseñor tuve ningún... Por el contrario, éramos muy buenos compañeros en la Asamblea. Y eso es delicado, porque no soy quien para presionar a nadie y mucho menos a una persona que para mí es una persona muy importante en el departamento. Pero le cuento que quedo igualmente sorprendido con lo que usted me dice, que cuando el padre renunció. Escucharon ustedes al presidente de la Asamblea de Santander. Sé que hay otros temas por debatir que se nos quedan aquí en el tintero, pero por el tiempo no nos da. Doctor Luis Fernando, está usted cordialmente invitado a unas próximas ocasiones que podamos seguir profundizando sobre esos temas y sobre todo para conocer ya el balance del control que se va a hacer a Isagen también y las vías sustitutivas que se están pendientes a entregar. Nos veremos en una próxima emisión. ¡Gracias!